La gente está regresando a dejar los carros porque no se mira nada ¿Y ese moco de que me cuelga primo? Ya sé que se congeló ¿Este? ¿Se congeló antes dice? ¿Ese perro no te trate o que la saque? ¿No quiere que se le moje? ¿Ey? ¿Y esa trela qué? Aquí estamos cerrando Vamos a ponernos a la casa 20-23 Así nos recibió Pura agua dos semanas ya sin parar Odín Ven ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queríamos agua, ahí está el agua, a huevo, hasta donde vamos a mandar un saludo, hasta Romero, Guanajuato, a Guadalajara, Jalisco, y este a donde vamos a mandar, hasta Guadalajara, Jalisco, Zampopa.